Es America's Best Un video los dos Tienes el cuarto ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué lindos! ¡Hola! ¿Qué va a llorar? ¿Qué va a llorar? ¿Qué lloran? ¡Ay, estos bebés! ¡Ay, estos bebés hermosos! ¡Ay, boo! ¡Ay! ¿Cómo están? ¡Ay! No estaba parando de mirar, pobre. ¡Wow! ¡Se parecen! ¡Manda las fotos! ¡A todos! ¡Ay! 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 ¡Así no, tío! Ana, el domingo que vemos ¿Vas a ir a la iglesia? Nos tomamos las fotos tuyo y el niño Y juntamos las dos fotos, ¿te acuerdas? Que nos tomen una foto así Ya con los niños, ¿te acuerdas que nos tomamos Una foto los cuatro juntos con las balsas? ¿Te acuerdas? Ahora tomamos la foto con los niños Mira, están mirando A ver, a ver ¿Como es? No sé, quién es este No, 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 no Enfócate en el cero Llevate cero APR por 72.000 ¡No pagues por noventa y no pagues por 90 días! Los acudimos Los acudimos Con hasta 3.250 de reembolso Apresúrate, este es el momento De enfócate en ahora Cero APR No pagues por 90 días y hasta 500 de bono terminan pronto. ¿El video es oro? Gracias. ¿Cuánto tiene, Ana? ¿Lleva a cumplir dos? ¿Dos? Cuando él cumpla tres. Se llevan un mes, un día, ¿no? Ajá.